Para nosotros es una gracia muy grande, muy grande, de 100 años, verdad, que la fundadora, pues iba a decir, partió junto al Señor, junto a Dios, y que su obra pues haya crecido, pero se ha duplicado, más todavía, en este momento tenemos 95, en 17 países estamos, sí, a los enfermos, en sus domicilios, hospitales, donde haya un hombre que sufre, una mujer da lo mismo, que tenga necesidad, tanto en su cuerpo, como en su, físicamente, como que te diría yo, en sus necesidades, hemos querido, ¿no?, que se participara de este evento, de estos 100 años, y ya pues vamos a tener la clausura, y aquí en Bilbao, sobre todo, iba a decir su patria, su lugar, su rincón, ella nació en Vitoria, pero fundó aquí la congregación, casualmente aquí en Anaja, el 18 en Mirivilla, en la iglesia de Santa María Josefa, aquí en Bilbao, el 19 aquí, y el 20, pues celebraremos en la Catedral de Santiago. ¡Gracias!